y bien en este día les voy a mostrarnos aquí una toma de los famosos azacuanes que ya van emigrando son más señas de verano aquí ando con ron y arrancando frijol como estamos ron y siempre siempre en acción siempre en acción y aquí ya estamos arrancando los frutos como le ha ido en estos días de trabajo y con su papá y porque usted tiene mil para verdad con su papá siempre maíz y yo frijol de todo siempre dándole con todo dándole con todo siempre y ahorita que están haciendo en la milpa ahorita ya casi salimos de todo ya este pero el chapello si ya salimos ya y ahí falta abonada tenemos ahorita un pedazo de que abonada y de ahí hay de granal hasta pescaria de granal hasta pescaria de granal ahí viene este trabajo también ahí tiene frijol bueno ahí viene este trabajo también entonces dele porque quieren ver aquí los amigos como arranca frijol usted como arranca frijol pues pongas ahí trucha vamos fíjense bien ahí pues para que aprendan aquí ron y le pasaron tutorial de cómo arrancar frijol primero se agacha uno paso a paso le puedo enseñar primero se agacha así se agacha uno pone la mano aquí lo guiña y lo sacuda si lo sacuda para que la tierra se caiga del tronquito y después otro su poquito lo arranca se lo pone la mano aquí este es bien fácil y aquí pueden ver el maicillo también que ya está muy grande verdad ron y está empezando a candelear si ya casi ya va echando la bellota y nosotros aquí hemos venido a terminar de abonar el último maicillo que sembraban ahí está el saco desocupado ahí está la jilota siempre seria ella como siempre animalita anda seria no habla no relincha le vamos a enfocar de cerca de cerquita para que se fijen arranca y sacuda blandito super blandito si hombre blandito como una lechuga muestre ahí el producto la calidad va si si no lo mueva mucho espérese porque tenía algo de tierra como a marear a los suscriptores este frijol ahorita está super fresco porque no ha madurado del todo pero ya puede comer ah no pero ya está buenísimo para hacerse los bigotes comiendo ya si algunas personas les gusta comer frijol fresco con costillas de cerdo dicen muy rico con frijolito, queso, crema si, si muy rico todo lo probaran verdad si si, si algunos dicen que les gusta así el frijol fresco con costillas de cerdo dicen que queda bien rico para las personas que les gusta pues si que les gusta el cerdo si porque hay personas que no les no no hace daño el estomago si es bastante daño si y aquí andamos en estas en estas alturas y aquí podemos saludar al mar y le mando un saludo a mi tío Antonio que lo ve allá muy lejos él le extraña estos lugares donde venía a trabajar y saludos a don Antonio Escobar también saluditos ahí que él siempre ve los videos él una vez me vino a ayudar a trabajar aquí también así que saluditos para él saluditos para don Antonio si don Antonio Escobar el suegro ah el suegro si ah de veras él me vino a ayudar una vez a a a jalar agua vino a ayudar una vez aquí ah y ya vino la que si que yo estaba fumigando y él me vino a jalar el agua con un cántaro ah sí lo vimos también allá por la casa ah sí también por la casa ajá así que aquí anda Ronnie arrancando frijoles esta es nomás una probadita que vamos a llevar una mini probadita sí esta es pieza actual le vamos a llevar a mi mami porque a ella le encanta el frijol fresco no hombre le gusta a mí también me gusta a todos le gusta sí sí hombre Ronnie sí hombre Ronnie